¡Quiero a mi Perú! Atesoran sus playas, riquezas, pesqueras de mi marzo verano Y en la sierra habrá vías, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da mano y en el acero y el pan ¡Yo también! ¡Me llamo Perú! Pumpe de patria, la E del ejemplo, la R del rifle y la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre del alma pinto los colores de mi pabellón ¡Chimpú! ¡Chimpú! Y se llama Perú, compe de patria Y se llama Perú, compe de patria Oye, tengo el orgullo de ser peruano gabañero y soy feliz mamá Y se llama Perú, compe de patria Yo lo soy y no me confadezcan En el Perú nací y en el Perú yo moriré Y se llama Perú, compe de patria Trujillo, chiquillo, 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 chiquillo y chiquillo y chiquillo Miguel Grau, un señor Y se llama Perú, compe de patria Felipe Pinglo y Chabuca Granda Siempre dejaron en alto el Perú Yeah Pozo, un ceviche para el mes el gordo Arriba Perú Y se llama Perú, compe de patria Cosechando ya mi madre Compe de patria Sembrano mis tierras, yo quiero más a mi patria Compe de patria Porque quiero a mi Perú Compe de patria El paraíso terrenal, una belleza universal Compe de patria Oye que rompió la cadena de la esclavitud Compe de patria Porque Dios lo manda, hoy es la gloria mamá Compe de patria Y también el cambio de nombre y le escuchó Perú, caballero Compe de patria ¡Vaya! Peruano de corazón Todos gritaremos Arriba Perú Arriba Nielsa y dale un Gritemos juntos Que vive el Perú Todos gritaremos Arriba Perú Oye, compe de patria Y la E del ejemplo Arriba Perú La R de rifle y la U de la unión Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú